De la promo 2020, yo soy Junior y hoy comenzamos una nueva semana de Aprendo en Casa Bueno, está bien chicas y chicos, creo que no voy a poder seguir sin explicar lo que seguro todas y todos están preguntando Stephanie no nos va a poder acompañar en el programa del día de hoy, ni por algunos días más Pero tranquilos, que más pronto de lo que ustedes creen, volverá Además, no voy a estar solo, sino que por estos días me acompañará una muy buena amiga Ella es Miluska ¡Guau! ¡Qué tal recibimiento! Gracias y hola a todas las chicas y a todos los chicos de la promo 2020 Yo soy Miluska Eskenazi y como ya les dijo Junior, yo los acompañaré por unos días en lo que vuelve nuestra querida Stephanie ¿Ya ves? Que no fue tan difícil Es verdad, no fue tan difícil Miluska, pero debo admitir que estaba un poco nervioso, bastante diría yo al inicio Nunca había presentado el programa solo y a veces da un poco de miedo enfrentarse a cosas nuevas Y, uy, perdón, creo que ya me fui del tema No, no, para nada, a veces necesitamos hablar de nuestras emociones y sentimientos Y no eres el único, yo también estaba bien nervioso antes de comenzar Aunque frente a cámaras no parece, ¿ah? Pero tienes toda la razón, no tiene nada de malo hablar de nuestras emociones De cómo nos sentimos Especialmente ahora que estamos pasando una situación tan difícil en el país Y bueno, en todo el mundo Ustedes, chicas y chicos, tampoco tengan vergüenza de expresar lo que realmente sienten Así es, mira, justo un amigo nos ha enviado una carta contándonos cómo se siente con todo lo que está pasando Pero antes, vamos a invitar a nuestra profesora para que se conecte con nosotros ¡Hola, profesora! ¡Buenos días, profesora! ¡Hola, Miluska Jr.! Un saludo a todas nuestras amigas y amigos que nos ven por televisión y redes sociales ¡Hola, profesora! Quería contarle que hoy nos sentimos desanimados con todo lo que está pasando Además, nos ha llegado una carta desde Cangallo, Nayacucho Dice así Me llamo Joaquín, tengo 15 años y estoy en quinto de secundaria La verdad es que no me he sentido muy bien Desde que empezó este periodo de aislamiento Sin colegio, sin estar con mis amigos, sin salir a jugar o hacer hora Siento que mis emociones han estado muy confusas He estado contento con mi familia y todo Pero por momentos ya las situaciones son difíciles y el temor a contagiarnos es grande He pasado muy rápido de alegría a enojo De miedo a valentía De soledad a compañía De tristeza a felicidad He sentido que mis emociones han estado muy presentes en todo momento Y la verdad es que ha sido difícil La situación tampoco ayudó Mi tío cercano falleció por la enfermedad Y todos hemos estado muy tristes Ante toda esta situación, creo que he aprendido un poquito Cómo manejar algunas de estas situaciones Por ejemplo, he aprendido que cuando me siento solo Me gusta mucho acercarme a mi familia, conversar de cualquier cosa También he visto que cuando estoy enojado Me ayuda muchísimo a hacer ejercicio para desfogarme Incluso me da buenos resultados Cuando estoy alegre, me gusta bailar también Y bueno, si estoy triste Aguantarme las lágrimas no es bueno Así que es mejor llorar porque te permite soltar lo que sientes En fin, he visto que hay cosas que se pueden hacer Para saber manejar las emociones Me gustaría poder compartirlas con más chicas y chicos de mi edad Que puedan estar viviendo toda esta situación Y así no lo hagamos solos Qué interesante y eleccionadora la historia de Joaquín Que es de cangallo, qué lindo De hecho, también me estuve sintiendo como él Y sus recomendaciones me parecen muy buenas Joaquín tiene una interesante propuesta Quiere compartir las emociones que ha tenido Y cómo aprendió a regularlas ¿Cómo podría hacerlo de la mejor manera? Creo que hay muchas formas de hacerlo Claro, ¿no? ¿Qué podríamos hacer al respecto? Chicas y chicos Aquí va una pregunta acerca de la cual vamos a reflexionar ¿Qué prácticas o acciones cotidianas les ayudan a regular sus emociones Y cuáles no les ayudan a sobrellevar situaciones como el aislamiento? Para dar respuesta a esa pregunta Les propongo elaborar una infografía Donde identifiquen aquellas emociones que los caracterizan Y señalen acciones para regularlas en esta etapa Ello es importante porque les permite sentirse bien Y ayuda a mejorar las relaciones y trato a los demás Gracias a ello Se puede construir relaciones saludables Que con el autoanálisis y autoconocimiento Pueden potenciar su bienestar y equilibrio emocional Entonces, manos a la obra Haremos una infografía donde escribamos nuestras emociones Y podamos expresar cómo las estamos manejando Empecemos conociendo lo que es una infografía y sus particularidades Para luego planificarla y elaborarla Vamos a prepararnos Amigas y amigos en casa Traigan sus materiales de apuntes Y eso sí, lávense muy bien las manos Y limpien los implementos que vayan a usar Entonces, profesora ¿Qué era una infografía? Podemos deducirlo a partir de su propio nombre Que nos remite a las palabras Información y gráfico Una infografía es una representación visual o gráfica De distintos tipos de información Veamos algunos ejemplos para identificar puntos en común Veamos Esta infografía tiene un título en el que sobresale la frase El agua, segura en situaciones de emergencia Tiene un color azul muy fuerte Y muestra muchos detalles sobre el tema del cuidado del agua Muy interesante Siguiente Pasos claves para mantener alimentos seguros Esta infografía tiene muchos dibujos sobre cómo alimentarse bien Y cómo consumir los alimentos ¿Y qué tal está? Manejo de residuos sólidos en situaciones de emergencia ¡Qué genial! ¡Qué buena idea! Diferentes cosas que podemos hacer para manejar los residuos sólidos En esta infografía vemos algunos consejos para evitar que los animales se contagien de una enfermedad llamada leptospirosis Es interesante porque combina muchos dibujos y símbolos con el uso de texto y creatividad Tiene una estructura muy amigable Efectivamente Pero todo depende de cómo quieras mostrar un gráfico o algo Veamos esta infografía sobre el zancuno En la esquina superior izquierda hay un título Además tiene un subtítulo Transmisor de enfermedades ¿Qué diferencia vemos en ambos? Por un lado el título general es sobre el zancudo En el caso del subtítulo nos ayuda a entender que no se informará todo sobre este animal Sino en concreto sobre cómo transmite enfermedades Es correcto ¿Qué más podemos ver? Hay texto distribuido por toda la infografía ¿Verdad? Pero también hay dibujos ¿Nos damos cuenta de la diferencia? ¿A qué se referirá cada parte? Mmm... Creo que el dibujo ayuda a explicar mejor lo que vemos Y el texto nos permite complementar la información Como vimos, en una infografía no siempre todo es dibujo Se utiliza texto escrito, símbolos, ideas sueltas, etc. ¿A qué corresponde esto? Pues al cuerpo de la infografía Profesora, también vemos abajo algunas indicaciones Por ejemplo, dice Ministerio de Salud y algunas páginas web Esto es la fuente, ¿verdad profesora? Sí, en este caso la fuente es el Ministerio de Salud por ser el origen de la información Los créditos también mencionan al Ministerio como autor del material Estas son las partes que encontramos en una infografía Recordemos que son una representación gráfica de la información que se quiere transmitir variada en su forma Una infografía nos sirve para plantear muchas ideas Pero para poder hacerla, necesitamos información ¿Y de dónde podemos sacar la información necesaria? ¿Cómo podemos nutrir nuestra infografía? ¿Qué necesitamos para que tenga mucha más información? Bueno, todo depende del objetivo Joaquín en su carta dijo que buscaba una manera de expresar lo que había sentido Y sus experiencias para manejar sus emociones Entonces, si también tenemos ese propósito ¿La fuente seríamos nosotros mismos? Sí, pero igual debemos buscar más información para fortalecer nuestras ideas Cuando hicieron los ensayos sobre la adolescencia Buscaron información para mejorar los argumentos sobre cómo se veía a los adolescentes Y por qué era importante que la gente no pensara siempre lo mismo acerca de ellos Les traigo un texto que nos puede servir ¿Lo vemos? El texto es del libro Desarrollo Personal y Ciudadanía en la página 34 Se llama ¿Qué son las emociones? Puede ser un buen punto de partida Antes de leerlo, vamos a predecir sobre qué tratará a partir de la observación ¿De qué tratará un texto que se llama ¿Qué son las emociones? En este caso, el título es muy claro Obviamente, hablaremos sobre las emociones Tenemos tres columnas Hay rostros de personas mostrando expresiones Y hay textos Seguramente nos hablará sobre distintos tipos de emociones Y sobre lo que puede generar en nosotros mismos Vemos que las tres columnas tienen subtítulos Emoción, expresión y la pregunta ¿Para qué existe? Creo que este texto nos ayudará a distinguir y entender Qué origina las emociones y la utilidad que éstas tienen Hablando de emociones, veo que han puesto seis de ellas Han dado un buen paso sin necesidad de leer el texto Y observándolo, pudieron predecir sobre qué hablará ¿Por qué será importante predecir sobre qué tratará un texto? Porque ello nos ayudará a comprender la lectura con mayor claridad Ahora, analizaremos al detalle el texto en busca de información valiosa Leamos juntos el primer párrafo Charles Darwin, científico inglés Quedó impresionado cuando se dio cuenta De que las expresiones corporales de las personas Que experimentan algunas emociones Son las mismas en todo el mundo Independientemente de sus orígenes étnicos o de su cultura También notó que estas mismas expresiones Están presentes en personas que han nacido ciegas Y que, por lo tanto, no podrían haber aprendido los movimientos musculares Viéndolos en otras personas Y que además se presentan en niñas y niños pequeños Que tampoco han tenido mucho tiempo para aprender a imitarlas Paul Ekman, psicólogo estadounidense Investigó y constató que las emociones Las emociones cuyas expresiones son universales Son la alegría, la ira, el desagrado, la tristeza, el miedo y la sorpresa Vamos a intentar comprender este texto A ver si lo entendimos bien Según este texto ¿Es correcto decir que las personas expresamos las emociones de manera distinta Dependiendo del lugar del mundo en el que nos encontremos? ¿Qué dicen en sus casas? ¿Verdadero o falso? Es falso El texto dice que las expresiones corporales sobre las emociones Son iguales en todo el mundo Entiendo que lo corporal se refiere al cuerpo Entonces, la expresión es igual en cualquier lugar Digamos que la expresión de asco, de tristeza o de alegría Es similar en cualquier lugar donde nos encontremos ¿Cierto? Tu análisis es correcto, Miluska Ahora, Junior, tengo una pregunta más difícil Todos en sus casas, atentas y atentos Vamos a ejercitar nuestra comprensión lectora ¿Cuál de las siguientes es una frase que podemos concluir del texto? A. Las niñas y niños pequeños, sin importar su género Suelen tener expresiones corporales similares en cualquier parte del mundo B. Las personas que han nacido ciegas Tienen formas de expresar sus emociones con el cuerpo de una manera distinta a las personas no ciegas C. Charles Darwin descubrió el poder de las emociones y cómo controlarlas con el cuerpo Ya. La C no es porque Darwin descubrió otra cosa La forma en que las personas se expresaban La B tampoco es Las personas que han nacido ciegas, según el texto, se expresan corporalmente igual Sonríen, ponen cara de asco, etc. La respuesta entonces sería la A Exacto. Las niñas y niños pequeños, sin importar su género Tienen expresiones corporales similares en cualquier parte del mundo Es decir, las emociones son universales Así como la forma en la que las expresamos Buenas conclusiones acerca del contenido del párrafo ¿Qué opinan en sus casas sobre estas ideas? ¿Podrían aplicarlas a una situación de la realidad? ¿Es verdad que a veces nos expresamos como se ha indicado? Creo que cada persona puede reaccionar con emociones distintas ante una misma situación Pero se expresan de maneras similares Claro que puede haber diferencias en la efusividad que se demuestra Pero lo que es universal es que cuando alguien está feliz, sonríe Cuando alguien está asustado, se contrae y su rostro lo demuestra El rostro expresa nuestras emociones ¿Qué podemos identificar aquí? A la izquierda vemos rostros que representan emociones Al centro, un párrafo que habla sobre la expresión de estas Y a la derecha, una explicación de para qué existe dicha emoción Empezaré con el miedo Aparece como respuesta ante una amenaza o peligro Ante el que se genera ansiedad, incertidumbre o sensación de inseguridad Nos falta la respiración Veamos, ¿para qué existe el miedo? Bueno, para que nos protejamos y busquemos ponernos a salvo frente a lo que consideramos un peligro Me imagino que el instinto de conservación tiene que ver muchísimo con esta emoción Así es Y si no tuviéramos miedo, quizás nos expondríamos a peligros que arriesgarían nuestras vidas ¡Guau! Cierto Aunque a mí me gusta el miedo Me divierto cuando vemos películas de terror con mi familia Aunque a ellos no les gusta Sigo leyendo Tristeza Se siente pena, soledad, pesimismo, dolor emocional por perder o alejarse de algo que es gratificante Sentimos presión en el pecho Es verdad Tristeza es lo que yo sentía al inicio ¿Para qué existe? Su expresión fomenta el apoyo del grupo y estimula la cohesión social No me queda muy claro esto, profesora ¿Qué significa social? ¿Qué es cohesión? ¿Puede referirse a una sensación que permite que las personas podamos apoyarnos y ayudarnos en sociedad? Creo que sí, porque la tristeza es una sensación que necesitamos expresar Y cuando la sentimos, necesitamos que alguien nos escuche y apoye Es cierto lo que dices Veamos la siguiente emoción Alegría, sensación de bienestar y seguridad Diversión y gratificación ¿Para qué existe? Su expresión estimula el encuentro y compartir con otras personas Pues sí, cuando estamos alegres siempre nos gusta compartir Como ustedes cuando tienen una reunión familiar La tristeza y la alegría se pueden describir como contrarias Sin embargo, las dos tienen la capacidad de unirlos como grupo Es decir, nos cohesionan como familia con las amigas y amigos ¡Qué interesante! Uy, justo la expresión que viene No me gusta mucho La ira Aparece como respuesta ante una amenaza o desafío Lo que genera enojo, rabia, molestia, furia, irritabilidad Hay una concentración máxima en lo que nos llama la atención Sirve para defendernos de la agresión O defender lo que consideramos nuestro Nuestra gente, nuestros límites Me da ira cuando veo injusticias Corrupción o que lastiman a las personas que yo quiero Es una sensación fea, no me gusta tenerla Pero la que sí me gusta tener es la sorpresa Respuesta a algo inesperado, inusual o que no llegamos a comprender Genera desconcierto y sobresalto El corazón se acelera Sirve para orientarnos frente a un suceso desconcertante Nos ayuda a enfocarnos para descubrir lo que sucede ¡Interesante! Nunca pensé que podríamos ver las emociones como algo que nos sirve ¿Y el asco nos sirve? Bueno, aparece como respuesta a la percepción Ver, sentir, oler, imaginar De algo que nos resulta repugnante o repulsivo Generándonos sensaciones de disgusto y rechazo Se agudizan nuestros sentidos Y luego nos dice que sirve para alejarnos de lo que causa el asco porque puede ser dañino Este texto nos ayuda a darnos cuenta de que las emociones tienen una utilidad Esto nos va a servir mucho para nuestra infografía Yo creo que el texto ayuda a identificar las emociones Pero no estoy de acuerdo con que todas sirvan para algo Creo que son formas de expresarnos donde algunas nos ayudan y otras más bien no ayudan mucho ¿Realmente crees que el asco sirve? Es simplemente una sensación Esa emoción, el asco, sí sirve Creo que puede relacionarse con el instinto de conservación Ya que el sentirlo nos aleja, por ejemplo, de consumir alimentos descompuestos O nos aleja de lugares donde hay elementos tóxicos ¿Es así, maestra? Este texto nos ha ayudado a identificar el tipo de emociones que sentimos Hemos hablado del miedo, tristeza, alegría, ira, sorpresa e incluso el asco Ustedes reflexionaron a partir de un texto leído y en algunos casos tuvieron posiciones distintas ¿Qué piensan ustedes en casa? ¿Está bien que tengan posiciones distintas? ¿O deben pensar igual? Pero profesora, ¿cuál de los dos tiene razón? Antes, quiero decirles que los textos no están hechos para ser tomados al pie de la letra Ustedes deben usar su capacidad crítica, expresar lo que sienten y entender el texto La información que han encontrado les será útil para su infografía si es que deciden utilizarla Profesora, para mí sí fue útil la explicación sobre las ideas de Darwin Y la forma en que expresa lo que son cada una de las emociones Estoy seguro de que le va a servir a Joaquín, que nos debe estar viendo desde casa Y también a nuestras amigas y amigos de todo el Perú Yo creo que todas las emociones sirven y son importantes, incluso las negativas Lo que acaban de hacer es brindar una opinión crítica A partir de un texto hemos generado opiniones propias El debate que se generó es si todas las emociones son útiles o solo algunas ¿Pero qué emociones? ¿Por qué serían útiles y por qué no? ¿En qué nos ayudan? Y sobre todo, ¿cuándo y cómo las sentimos en el contexto de aislamiento que estamos viviendo? Ahora que lo pienso, profesora Julia, creo que el miedo y el asco sí sirven Son emociones no tan positivas, pero eso no significa que no sean útiles Sentir miedo te da una protección, te permite alejarte Y en la coyuntura actual, pienso que podemos sentir todas esas emociones Ya saben que me siento triste Y creo que es porque extraño reunirme con mis amigas y amigos También me siento enojado por eso algunas veces ¿Y tú, Miluska? Yo siento miedo por no saber cuándo podremos hacer nuestras cosas de nuevo De la manera en que lo hacíamos antes También tristeza por todo lo que está pasando Qué bueno y qué interesante haber hablado de todas estas emociones Y seguro hay más ¡Claro que hay más! Es muy sano que hayan reconocido las emociones Que les produce el contexto en el que estamos viviendo A las chicas y chicos en casa, les recomiendo que hagan lo mismo Identifiquen esas emociones que la situación actual les está generando Muy bien, Miluska y Junior Ahora yo les pregunto ¿Qué elemento adicional del texto leído podrían rescatar para construir una infografía? ¿Qué dicen en casa? Me gustaría averiguar un poco más sobre Charles Darwin El texto mencionó muy poco sobre lo que él había visto Y quisiera conocer un poco más También sobre el psicólogo Paul Ekman Conocer sus teorías y entender mejor las emociones Aparte, me sirve mucho la división que hacen de las emociones Me permite entender cada una de ellas Cómo van apareciendo y en qué nos ayudan Ahora, hagamos un ejercicio para identificar algunas conclusiones Que podemos extraer de este texto Y que nos pueden ayudar a hacer la infografía Intentemos sacar tres conclusiones del texto También háganlo ustedes en casa Luego veremos si tomamos todas o no Una primera conclusión para mí sería La forma en que expresamos las emociones es igual sin importar la edad y el lugar donde vivimos Creo que es la principal conclusión o idea principal del primer párrafo Una segunda conclusión que me gusta mucho Es que cada emoción se expresa de diferentes maneras Por causas distintas La tercera conclusión es que las emociones tienen una utilidad Ya sea protegernos, orientarnos, alejarnos o cuidarnos Entre otras Incluso si son emociones no tan positivas Creo que así no suena tan mal De repente si las pensamos como la utilidad que tienen para cada uno Es decir, el tenerlas me sirve para identificar cómo abordarlas y controlarlas Creo que por ahí iba el tema Buen trabajo chicos Me gustaría saber si les ha quedado preguntas luego de leer todo este texto el día de hoy Profesora, tengo una primera pregunta ¿El texto que hemos leído hoy es una infografía? Bueno, en realidad es un cuadro de análisis Un cuadro comparativo que podría haberse expresado también de otra manera Te doy un ejemplo de cómo podría haberse expresado Es otra forma de poner la misma información ¿Qué diferencia ves entre esta y la versión final? Bueno, profesora, claramente la forma original es mejor y más atractiva Es más llamativa a la vista Porque se usan los gráficos para hacerla más fácil de leer y comprender Veamos otra manera diferente Lo leeré El miedo aparece como respuesta ante una amenaza o peligro Ante el que se genera ansiedad Es el mismo texto que estaba en el cuadro Pero lo han puesto de esta forma Eso quiere decir que hay diferentes maneras de presentar la información No siempre debe ser la misma manera Exacto Pero también depende de algo muy importante que tiene un texto Y que ustedes en casa hicieron para redactar su ensayo Sí, profesora, depende del propósito del texto El lenguaje que se utiliza y el destinatario En este caso, los destinatarios eran jóvenes como nosotros El propósito debe haber sido explicarnos algunas ideas sobre las emociones Cómo aparecen y su utilidad Sobre el lenguaje, ha sido informal, pero sin llegar a ser coloquial Efectivamente, el destinatario de este texto son los jóvenes Por eso el lenguaje es informal, como dices Pero sin llegar a utilizar expresiones coloquiales El propósito que mencionaste era el correcto Aunque un propósito más fue el generar tu propia opinión Es cierto ¿Y en qué se parece esto a una infografía? Siento que hay una relación entre ambos Cuando alguien escribe un texto, primero debe decidir qué estilo utilizar En este caso, no es una infografía propiamente dicha Pero sí se utilizó elementos gráficos para expresar mejor sus ideas En la infografía, la expresión artística está mucho más presente en todo el texto Que tiene su propia forma y no se parece a un texto típico Correcto En la infografía, vamos a encontrar más variedad y creatividad Pero tiene que haber un propósito de fondo que necesitemos expresar por medio de una infografía En nuestro caso, estamos partiendo de una situación significativa ¿Recordamos cuál es? Sí, profesora Se refiere a la situación expuesta por nuestro querido amigo Joaquín de Ayacucho Y cómo ello afecta a todas y todos los adolescentes Nos contó que sentía muchas emociones Pero logró manejar algunas de ellas y buscaba una forma de expresarlas a otras personas Es una situación que están viviendo muchas y muchos jóvenes Así es Por eso la meta de la infografía es expresar de manera creativa Lo que sienten cada uno de los adolescentes de nuestro país Y recomendar que prácticas o estrategias pueden hallar para encontrar equilibrio emocional Por ello, debemos buscar información en textos para fortalecer nuestras ideas ¿Cuando leemos un texto, es normal que haya discrepancias? ¿Tenemos que estar de acuerdo siempre con todo lo que nos expresan? Porque eso sucedió un poco ahora Siempre debemos ser críticos Cuando leemos, hay que analizar bien el texto Incluso, no todo lo que leemos es real A veces hay gente que se quiere aprovechar de uno También podemos discrepar con algunas de las ideas que nos expresan Es normal y natural No se sientan mal por no estar de acuerdo con todo lo que leen Generen sus propias opiniones leyendo e investigando cada vez más Así también podrán controlar y manejar sus emociones Bueno, llegó la hora de retirarme Un gran abrazo a todas y todos en sus casas Gracias profesora Muchas gracias profesora, cuídese, nos vemos en el próximo programa Hoy tuvimos un programa muy productivo En el que pudimos ver diferentes tipos de infografías Conocimos sus partes y también leímos un interesante texto sobre las emociones Claro que sí, al principio no me sentía muy bien Pero ahora me siento mucho más animado Porque aprender con ustedes me motiva muchísimo Creo que en mi infografía pondré eso Que aprendo en casa me pone de muy buen humor A mí también me pone alegre Seguro veremos más infografías en las siguientes sesiones, ¿no? Claro, pero esta semana nos dedicaremos a leer y adquirir más conocimientos para poder ayudar No solo Joaquín, sino todas las chicas y chicos en sus casas Incluso hasta nosotros mismos Miluska, creo que ha sido un gran programa Y qué mejor manera de cerrarlo que dándoles un reto El reto del día Piensa en lo siguiente ¿Qué emociones te está generando la situación de aislamiento que estamos atravesando? Registra tus respuestas por escrito en tu cuaderno O lo que utilices en casa para tus apuntes